El fracaso es que tú nos dejas de avanzar para volver a avanzar Ya, ya recibe otra vez Perfecto Ahora la pregunta es ¿por qué no me veo? Ah, sí, 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 sí Ok Espera ¿Qué pasa chicos? Voy a dejar que ustedes puedan acercar por si pueden estar pensando en la pena Y ok Ah, estoy reteniendo un rato aquí al abismo Encontré esta zona nueva y encontré a mi amigo el mapero Ay, mi pequeño amigo Es mi llave en el momento perfecto Yo voy a terminar de cartografiar estas nocivas cavernas Estas especies muy territoriales hacen este hogar su zona Te sugiero evitarlas en la medida de lo flexible En las criaturas extrañas y delgadas medialas un buen susto o algo más abajo Parecía un rojo inteligente Ahí está En mi juventud me hubiera entrado en sus cavernas Pero me temo que con mi físico y con mi físico ser incapaz de escapar si resultaba tan ser agresivo Bramaba de la zona Ah, no me alcanza Choco, lo que es esto ¿O tiene el río aquí siguiente? Ah, no quiero Que le dé mi mapa con regalo Pero no creo que a mi esposo le haga mucha gracia Toda nuestra comida es Keo ¿Qué es esto dicho? Ok ¿Qué puedo matar que me de Keo? Necesito matar cosas ¿Y qué anda chicos? ¿Cómo está? ¿Cómo va tu día? Baja hijo de fruta Baja hijo de fruta Outro Ok ¿Qué es esto? Oh fuck Claro que explota después Claro que explota después Por supuesto ¡Porque todo tiene que explotar eso! No Ok, no me voy a adentrar a recorrer Muchos pequeños lugares hasta que tenga un mapa Acesito el bendito Mapa para poder tener La seguridad de que al adentrarme En esto no me voy a perder Para comprar el mapa necesito YouTube Y para aceptar YouTube Entiendo como funcionó La mentum es como... What the- ¡Qué joder! ¡Oh! ¿Se suicidó? ¿Lol? ¡Fuck! ¡Ya no libertad! Ok, cuatro más. ¡Adiós! ¡Adiós! Es una hueva, pero... No saben las veces que me estuve muriendo para llegar hasta aquí Y estuve a punto de jugar hasta el juego y estaba otra vez con la vida ¡Fuck! ¡Adiós! ¡Malo! Es que ahora lo tengo, papá. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Adiós! Uy, esto va a ser malo Esto es malo, muy malo Oh no Oh no Ok, creo que va por aquí Uno, dos, tres Sí Listo, muerto Lo peor es que ya había conseguido los Pensaba nada de conseguir los 65 Que lo piores No, no, no No, no No, no 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 Ok, a veces mi alma me caga Ok Ok, ya tenemos 86 Ya tenemos 86 Pero el problema de este juego siempre es conseguir el mapa ¿Por qué? Porque tengo el sentido de ubicación de la chingada Entonces siempre que podamos conseguir el mapa Déjenme ver la realidad de este juego ¡Sí! Ya tenemos un mapa Esto quiere decir que puedo empezar en un plan de acción Me gusta la idea de ir... Ya No, 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 es que no puedo ir Es que no puedo ir Es que me falta algo para poder ir por acá Ya tengo mi alma Y no puedo ir por allá arriba Me falta algo Siempre en vida completa... ¡Fantastic! ¡Fantastic! Ok Ya tengo mapas ¿Podría aventurarme por este lado? ¡Ay, ya no! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ay, la puta! ¡Ah, qué! ¡Ja, ja, ja! ¡Hala! ¡Ah! Parece el fuego de artista ¡Puta! Ok, debí concentrarme en cuanto me queda de vida ¡Mi error! Estoy checando ahorita un archivo, quiero ver qué tanto lleva ¡Ay, Dios mío! Ok, al menos ahora puedo ver dónde está mi alma ¿Es algo, creo? Siempre que pueda ver dónde está mi alma puedo avanzar en este juego Lo malo es que como... Lo malo es que como... O sea, como ya me pasé a Chichirdo que es como que la que cuenta la historia Este, no sé exactamente todo ¡Uy, Dios mío! O sea, o sea, de cuanto a historia no tengo idea ¡Uy, Dios mío! ¿Me vas a hacer matar? ¡Uy, Dios mío! Ok, es para acá Hace mucho calor, ¿no? ¿No? Estuve bastante parte de la mañana ¡Oh! ¡Oh! ¡Puto amo! ¡Puto amo! ¡No! ¡Vamos! ¡No, no! Ok, eso está... ...ah, ahí por aquí ¡Está el modo Steep room! Bueno, no exactamente, pero si tienes que correr Cerrado Ok, mejor que no explota Ahí está Bueno, ahí está Voy a poner la categoría del juego Porque creo que no aparece Ahí está ¿Qué coño es? No, bueno ¿Qué te pasó? Antes eras buen pedo Ah, espera, ¿no me hacen daño? Ok, y no me dan ni vida Ok, eso es matar por matar Eso es raro ¿Qué? No me dano ¿Qué? No No I dono No ¡Oh! ¡Oh, yeah, baby! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Muérate! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Listo! ¿Qué es esto? ¡Al chile! ¡Esto no me está ayudando a casi nada! Vamos a cambiar esquinas de gónica Y esto es... Atrapalmas Empezamos a llamar a traicionar más almas almas del mundo que nos rodea Vamos a recadear un mierdo tras enemigos por un alzón Vamos a dejarlo vivo, no me está haciendo nada ¡Fuck! ¡Joder! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Cualquier poco mala ¡Vamos! ¡Uy! ¡Esto huele mal! ¡Oh, la mierda! ¡Oh, la mierda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, pegó! ¡Oh, la mierda! Ahora tengo más espacio... ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡De verdad lo que dice! ¡Cambio, cambio! ¡Más miedo! ¡Más miedo! ¡Nooo! ¡No, estaba bojo! ¡Oh! ¿Tú vas a un frágil? ¡Claro! Porque te estás acostumbrado tanto a venderte que tu corazón ya es frágil. Si no encuentras precioso, un bello molesto lo he hecho para ti. ¡Aaah! ¡Ay, está hecho de tiempo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Esta es tu amuletito de este amuleto! No tengo tanto feo. Un amuleto, ¿cómo se puede ser yo? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué digo tan más feo? ¿Cómo se puede ser este amuleto? Eso es lo que hace tanto. No, no me interesa. Me interesa el de arriba. Pero es un frágil. ¿Eres de mi rojo deberías ser más feo? Si yo no sé si eres este amuleto. Pues se hará más fuerte. Pues hay amigos y todos los demás. ¡Este verán lo hicimos! ¡Ah! Es igual suena bien. ¡Ah! 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 Después de ver al bicho... ¡No! ¡Fuck! Después de ver al bicho Boyer... ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Este es cataformeo cool, ¿eh? El juego te oye más alto que tu voz. Ah, ok, dame un segundo. Gracias por ver el video. Listo, eso debería funcionar. Ah, es que desinstalé y volví a instalar el Twitch para probar en el Xbox. Para probar el chat grupal para otros juegos. Así lo hago perfecto. Ok. De hecho creo que lo puedes controlar desde el cel. ¿Sí? No, no, porque es con Xbox, ¿no? Ah, chingas, ¿tú qué es? Ok, estoy yo que no puedo acceder aquí todavía. Pero es curioso. No sé si se olvida. ¿Qué? 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 ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Es que regresé al inicio! ¡Ah! A ver, ¿hacia dónde...? Ok. Esto fue completamente mi culpa. Acepto toda la responsabilidad de lo que acaba de pasar. Ok. ¿Es aquí? ¿Quién va hacia arriba? ¡Ah! ¡Hueva! En este juego suele estar mucho tiempo perdido. Paramos, chungicos. ¡Ah! ¡Lo chido es que...! Bueno, me falta un lugar. ¡Vamos! 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 A las Extreme Kids. Yo no tuve chance. Hoy es el cumpleaños de mi hermana y... Apenas ahorita me desocupé. ¡Hola madre! Hoy me declaro vencido. Regreso vacío. Solo con su desamor. Hoy me retiro. Nadie copierna en el corazón. Nuevo Moni, pero ya para las siguientes fechas espero ir. Pues estaría chido. Seré más. Adiós. Empuñen ese aguijón con fechita. Sin mucha pelea. Ni encontrar grandes carreros en esa matiquera en descomposición. O sea, ya sabes. La matiquera buena es la que está al lado. He oído que existe una arena en algún lugar más abajo. Una que en donde nuestra especie nos veremos allí y así podemos ver habilidades que posee. Descenderé en breve en buscarme si estás tres veces. Puto. ¡Oh! ¡Mira! 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 ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Se tiene que ver aquí! ¡Mira! Fragmento de máscara. Esta vez se viaja las más con fragmentos de algo mayor. Pero bueno, quizás tú puedas sacar algo partido. Fragmento de vasijas. Llave simple, para ser robusta, la vida dejalo una vez, puede ser dura, siempre recibiendo golpes, no me alcanza para nada, jeh. Madabula. ¿Qué tipo? ¿Cómo sabe el pareja de instalado en la casa contigo a la estación? Parece que tiene tiendas de mapas, que puede que emocione aventureros como tú. Es un insecto enorme la mujer, y le dije que escogiera una casa mayor, sobre todo porque están todas vacías, pero prefirieron eso. La manera en la que tienen para agacharse para entrar por la puerta, yo no prefería ponerla, porque no me dan las rodillas. ¿Para qué? Pafanada. Pafanada. Marcador de banco. Hola, ¿cómo estás? Estos marcadores te servirán para registrar los bancos y lucras de descanso del mapa. Esto estaría bien. Este me interesa. Sinceramente, este me interesa. Ok, ¿por qué atacó? Es que... Una puerta de piedra con cerradora simple. Una puerta de piedra con cerradora simple. Pues vamos de nuez al hoyo. Estaría excelente si te alcanzaras. Espera, ¿qué? Ah, ok, ok, ok. Es que entendí algo completamente diferente. Te juro que entendí que... Porque he visto que este juego se fue multijugador. Entonces, te juro... Se juro que entendí que es como de que de repente yo estoy jugando acá y de repente me vas a aparecer tú y me vas a matar. Y es como que... ¡No! ¡No! Vamos a rezar, vamos a rezar. Templo del huevo negro. Hey chicos, es que este huevo yo lo puse. Porque me lo puse. Sí. Este juego me gusta, pero puedo todo vivir perdido. Vamos a conseguir lo que me faltan. Vamos a conseguir lo que me faltan. Y vamos a comprarle los bancos. Porque la de los bancos es exageradamente útil. Vamos por los bancos. No juego. Mi cel con el que jugaba se chingó y a mi PC le falta el CPU. Ah, valiendo madre. Yo ahorita en la computadora gamer con la... Ahorita estoy en el... Para nada. Pero la computadora gamer que estoy armando... Este... Nada más tengo ahorita el CPU, irónicamente. Y la... Y la motherboard. La tarjeta madre. Ah, ok. Esto ayuda un chingo. Espera. Al lado están los bichos. Quiero ver a los bichos. Quiero ver a los bichos que están al lado. Vamos, 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 vamos. Ya la mostré la otra vez. Todavía me faltan las RAMs. Pero... Este es el procesador. Es un... Es un... Y cinco... De décima generación. Y... Ay... Y una Z490... De MSI. Esta es la motherboard que voy a ocupar. ¿En cuánto está saliendo armarla? Ok. Ahorita... La motherboard... Me salió en... Cinco cuatrocientos. El... El procesador... Me salió en... Tres quinientos, creo. Tres quinientos. Tres quinientos. Este... Ya llevo como ocho mil pesos. Me va... Se supone que me va a salir como en veinti algo. Y ahorita le invertí dos. Invertí dos para las RAMs. Me falta el CPU. Me falta... La gráfica. Y la fuente de poder. Y la fuente de poder. Que... El gasto fuerte todavía falta, que es la gráfica. Bueno, y el... Y el gabinete, pero pues bueno. Ya saben que el gabinete... Mira, todo. ¡Oh, jajaja! ¡Woo! 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 ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Los quiero! ¡Oh, por Dios! ¡Qué bonitos! ¡Los he salvado! ¡Woo! ¡Ehh! ¡No creo! ¡Woo! No voy a comprar unos sólidos. Bueno, este... Sólido, sólido. Porque sí tengo una que otra pieza que va a tener LED. Pero me estoy centrando más en la funcionalidad más que en la apariencia. Ok. Tengo mucha curiosidad de ir al otro lado. Quiero ver... Tu risa todo el día. Este, quiero ver qué hay por acá. O sea, tengo mucha curiosidad de recorrer todo. O sea, dejar todas estas partes completas en medida de lo posible. Y si ya lo puedo recorrer ahorita con los poderes que tengo ya. O sea, mejor. Sí, porque ahorita lo que estoy jugando a Game of Thrones los juego en la computadora. En el Xbox. Y uno que otro en la computadora. Pero... Pues es que no es lo mismo. O sea, aquí no puedo meter los puntos del canal. No puedo meter lo de chat. Y lo podría meter. Pero igual va para lo mismo. Tendría que conseguir la capturadora para... Ah, es esta parte. No, todavía no puedo hacer nada en esta parte. Debe haber algo que me permita destruir el piso. Pero todavía no sé qué es. Tal vez en un futuro. Tal vez en un futuro me armaría un set mamalón. Pero... Es que yo tengo planes de mudanza. Tiene a cabo este año. Este, todo depende obviamente del trabajo. Pero yo tengo planes de mudanza. No tenía mucho chiste. Y aparte... Esta silla es bastante cómoda. Por ejemplo, esta silla es muy, muy cómoda para jugar. No tiene como la gamer donde básicamente terminas todo el rato inclinado. Ah, ya... La media sí, pero todavía no se actualiza. Ahorita creo que estoy en... 2.800. O sea, 2.8 media de visitas. Porque se ha actualizado el mes pasado. Y por ejemplo, al principio de los gameplays. Luego me pasa de que... Tarda bastante tiempo en una persona, por ejemplo. Entonces todavía falta un poquito. Pero ya los 50 seguidores ya lo conseguí. Entonces pues... Creo que es cuestión de tiempo. Ahora sí, no tengo ni idea de dónde ir. ¡Uy! ¡Au! O sea, ¿que solo te faltan las 3 de media? ¡Sí! Básicamente necesito solamente que pase el tiempo. Porque la media ya la tengo técnicamente. O sea, ya tengo una mayor media de visitas en los videos. ¡Ah! En los videos. Solo es cuestión de que... Que se actualice. ¡Ajá! ¡Cope! ¡Qué, qué! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso hace las espinas! ¡Oh! ¡Qué genial! ¡Qué genial! Ok, eso me gusta, ¿eh? Ok, esas espinas están muy, muy vidas. ¡Qué genial! ¡Quiero ver! ¡Tu risa todo el día! Yo tengo una página de Facebook con casi 100 seguidores siendo una página inactiva. No sé, no sé cuándo ocuparla, quizás cuando tenga un mejor celular. Bueno, no estaría mal, pero ¿qué subirías? ¿Ya subirías batería, subirías batería de rap? He querido meter un programa llamado, hay un proyecto que yo tenía hace un chingo a tiempo, desde que mi canal era de vlogs, o sea, desde el canal de YouTube, antes de los streams de sopedos. O sea, hace un vergazo de tiempo. Tenía un proyecto en el que se llamaba el Axel Quick Late Night. Que era un programa de entrevistas con personajes, personas relativamente conocidas. Y he tenido unas ganas de hacerlo últimamente, de que hago la llamada y ya se la entrevistan con diferentes personas. Este... Tipo como lo que hace MC Photos. Realmente juego, claro ya, y ProStars en cuanto a gameplays y obviamente alguna sección de freestyle o algo. No está mal. Irónicamente, la primer sección que hice en el canal en alguna ocasión fue una entrando a... De hecho, ese debería ser el primer stream. Fue lo primerito que hice. Este... Hice un stream en Thompson, en una de rap. E hice una... O sea, estaba en un cypher de rap. Y entré y estaba streameando mientras estaba grabando. Este... Ahorita solo tiro algunas de freestyle cuando estoy aquí, este... Y ando aquí, por ejemplo, en el Doki Doki pasa más. Porque son poemas con palabras, entonces me lo aviento como si fuera un QC o Hard Mode. Este... Ok, espera, déjame concentrarme tanto. ¿A dónde verga voy? Veo una parte aquí vacía, vamos para allá. Este... Es que este juego hace mucho de recorrer. Uy... Ay... Pero sí, o sea... Pero es que, no sé, o sea, mi contenido no es nada serio. O sea, no es absolutamente nada serio, entonces... Tendría que... Si hago algún contenido sobre freestyle o algo así... Generalmente... Aunque... Hago algún contenido sobre freestyle o algo así... Tiene que ser algo que sea completamente paródico. Creo que, por ejemplo, invitar... La idea general que tendría sería invitar al freestyle... A un freestyler... Algún juego y estar platicando... Este... Mientras estamos jugando. Un juego que te permita mantener hasta cierto punto la tensión. ¡Joder! La tensión... No como este... Este... Alguna vez... Ser serio no funciona. Ser serio no funciona. Al menos a mí me gusta el contenido que es entretenido. Al menos divertido. Sí, o sea... O que sea real, o sea... Realmente yo, por ejemplo, este tipo de pendejadas que luego se me ocurren... Este... Salen de mí, o sea... Aunque últimamente el Hollow Knight es como que mi relajación porque... Este... Lo termino más agarrando para chat... Para platicar con el chat. Como es un juego muy relajado y... Realmente vas a ir recorriendo el mundo. Al menos hasta las batallas de Jefe. ¡No! ¡No! Claro, ya que estamos por acá. ¿Viste la... FMS Perú? Tenemos el primer campeón de FMS. El Jaycito. Ok, recuerdo que para allá no puedo ir. Puedo ir al cañón doblado. Ya tengo suficiente para conseguir. Yo la sentí como réplica. Sinceramente yo igual la sentí como réplica. Pero... Pero... O sea... Creo que por puntos aún así no le alcanzaba... A Stick. O sea, por PTV. Es que si le daban réplica como... Eddie ganó directo el campeón sería Stick por puntos de batalla. ¿Stick tiene más puntos de batalla que Jayce? Sí, o sea... Si necros... No, pero es que... Si daban réplica y necros... Y necros ganaba. O sea, si Jayce ganaba porque era 17 contra 18 puntos. Y Stick ganó con réplica. Verga. Pero aún así... Con el nivel que traía este de Jayce... La neta no... No... No vi a necros por encima. Tal vez hubo en una réplica... Pero no vi para nada necros por encima. Igual... Bueno, podemos suponer de que... Se pusiera nervioso... O que pasara algo y que... Eso hiciera que perdiera, pero... La neta era muy perro. Estaba muy, muy perro que perdiera. Yo... En este juego... Por valer verga. Ese... A ver... No es por aquí. Es por aquí. ¿Te soy sincero? Necros... Necros me pasa algo muy parecido. A la verga. Olvidé que salí esta mierda. Con necros me pasa algo muy parecido... Que lo que me pasa con... Nitro. Es como que... ¿Me gusta? A veces. O sea... O sea... Hay veces donde digo... Güey... O sea... Este güey es la verga... Bueno, o sea... Esto no se le niega... O sea... Es una chingonería... Es una chingonería... Por eso tienes un nivel. ¿Puedes dejar de atacarme, por favor? O sea... Solo quiero ver... ¿Hacia dónde es? ¡Joder! Ok... Voy a intuir que es por acá. Yo solo sé que... K no merecía descender... Aunque le costó mucho el formato... Ahora recupero un poco más de nivel. Es que es un formato. Es... Es que es un formato... Para fin y a cabo... Sí, a mí tampoco me hubiera gustado verlo ascender... De hecho... Los minutos de K no son una verga y... Le imprimía un carisma muy grande a... A la FMS España. Le quitaba mucho lo técnico... Y la volvía a disfrutar. ¡No mames! ¡Neta! Eh... En la plaza, intuyo yo. ¿Listo? Ponerte un poquito para avisar. Ahí está. ¿En qué server fue? Tiene rato que no entro. Igual y más tarde me conecto un rato al Compton. ¡Ay! Olvidé que esa parte está oscura. Espera. ¡Claro, wey! Deja tu alma. ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro que sí, campeón! ¡Claro! 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 Y ahorita... De hecho... Lo que está haciendo... Estábamos en llamada... De relajo... Y entró... Y me saludó... Porque antes había dicho... Que era mi ídolo... Y todos los dijeron... En el server del... Eh... El bar... Mar... Maquisto. ¡Ah! ¡No mames! ¡Qué buen pedo, wey! ¡Esto es una grosería! ¡Oye! ¡Qué buen pedo! ¡El ataque chingón! ¿Musicalmente hablando? ¡No mames! Espera... Espera... ¿Dónde hay una barca? Creo que hay una banca cerca... ¡Sí! Ok... Vamos a... Vamos a jugar con la cabeza... Y ya no tan al idiota... Vda! Y vamos a ocupar... Brand se me hace... Se me hace más nervioso... De los amigos... De los... Se me hace más nervioso... Aaaaah! Jest! Es que no sé, wey... O sea... Imagínate... Por ejemplo... Que ojalá, güey O sea, que Lau va, güey Gana la Inter O sea, gana una Inter Gana una Nacional, güey, así de la nada, güey Por ejemplo, pon tú que gana batallas del desierto Este Y ya lo empiezan a jalar Ya lo empiezan a reconocer Y dicen, no, pues este güey saca y saca, saca, saca Y de repente le invitan a más competencias, güey Y otro morro, güey, que está empezando Lo ve y dije, güey, es que este güey es la verga Como pasó, por ejemplo, con Gazir O sea, y tú ves a un lado, güey Y todo, o sea, echando de smart Todo humilde, güey, y de repente dice Güey, es que yo te desmiro, güey, no mames, o sea A mí me da algo, güey, es como de que No mames, mi chico de pedo O sea, es como de que, sí, güey Lo logré Ok, ahí era conmigo Ok, pero es que estos son los robos de ataque ¡Uf! ¡No! ¡F***! Cuando lo saltes, por qué hacia abajo Sí, ya sé, solo que no me sale O sea, es lo que he intentado hacer Pero realmente se me va el pedo Cuando estoy en esa parte Y es que realmente es un jefe opcional No sé por qué chingados estoy intentando matarlo Como, como sí viste que Jace dijo que Khan era su ídolo Y Khan dijo que Jace era el tormento pobrito ¡Aaah! Güey, es que eso está muy chido, güey Creo que es el único caso Que ha sido parecido Que recuerdo ¡Aaah! 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 ¡Ah, fallé! ¡Ay! Me fallé, pero sí me dio Es que le pego y me pega Ok, ahí está Ok, esta es una muy buena estrategia Hasta que sale mal Joder Ahí está, papá Papá A menos que a mi ídolo me dijera que es un pobrito me da algo Ok Sí, o sea En el ambi, o sea, musicalmente hablando Si yo recibía un elogio de Mago de Oz O sea, de José Andrea o de Z O sea, a mi me da algo, güey O sea, es como de que ¡Perga! Este, ahora Este es muy poco probable por el estilo que manejo O sea, yo sí más Yo canto más droga Este ahí me da por partida doble Y es mi horrible ¡No mames! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok Ok, no sé cómo hice esto Porque creo que nunca había llegado aquí Ah, ok Estaba pensando ¿Del rap quién sería? Es que hay mucha gente que admiro Pero... Estoy pensando en un favorito favorito ¡Ja! ¡No! 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 ¡Joder! Es que está ¿Sabes qué? Déjame llegar Y para que no hubiera nada Y para que no hubiera nada Alma de mierda Ven para acá Si me da un veloco en ciclopedia Me da algo y en freestyle can Hawker son dos de los que Hawker es una chingonería, me gusta mucho el estilo de Hawker Ah, fuck Ok, voy a salir de aquí porque ya vi que no hay nada para jamás Ah, ok Regresar Aquí era donde quería venir Porque en la neta no sé qué agujín Pa' todo modo a mí llegó Ay, no Ah, 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 no Se me apa la madre Sí, ya sé Musicalmente adoro a Lobo Estepario Lobo Estepario, sus canciones me encantan Ay, el pichito ¡Fuck! ¡No! 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 ¡Puta madre! No, déjate tú, déjate tú muchos temas Es que es el estilo, es tan Tiene un estilo tan claro que es como de que tú, Jack O sea, por el tipo de freestyle que me gusta y todo ese rollo Yo he adoptado mucho el estilo hardcore Y también, tal vez, mucho haciendo referencias Tal vez Chuty, por lo mismo, tal vez diría Chuty Pero sí, mi estilo es muy, muy referencial Entonces, este, y tirando mucho al Es que ahora empiezo, solamente yo domino este O sea, con una voz, este Pues sí, agresiva Entonces, imagínate llegar a una batalla Llegas y tú te pones de que A ver, hijo de puta Tú no entras a la batalla Porque yo le gano este puto Le falta metralla Le faltan agallas Pero ahora es lo que te traje No tienes agalla Mexicano, cual coraje Y otra dice A ver, cabro, cálmate tantito O sea, porque nosotros estamos dominando la batalla sin sentido O sea, ¿por qué estás gritando aquí en el sentido? Es que tu voz no alcanza a corregir lo que solamente digo O sea, es que O sea, es que me encanta que tú puedes Tú puedes decir algo súper Súper hijo de puta Súper cabroso Y en el momento es decir A ver, cabral O sea, ¿por qué estás gritando? O sea, no hay necesidad O sea O sea, lo personal me gusta mucho Pero me da muchísima risa Ok, chicos Hacenme suerte Porque esta parte Esta parte está muy, muy complicada Te juro que estoy sufriendo Cada vez que tengo que hacer esta mamada Uf Ok ¡Ah! Joder Sí, exactamente O sea Uf Ok, a este punto creo que es mejor spamear el botón ¡Joder! ¡No! ¡No, no, 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 no! Esta parte está difícil Esta parte está muy, muy difícil Pero no me voy a rendir No me voy a rendir Tengo que pasarme esta parte Tengo que pasarme esta parte por mi huevo Cada vez que muera O sea Ah, espérate Es cierto que aquí tengo que tomar shot No sé cuántas llevo Sí, yo recordaba que me quedaba más alcohol A la larga voy a tener que comprar otra botella Porque ya me estoy acabando esto, chiquito Un fondo por todas las veces que ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Ah, la verga! Ok, esto está fuerte Ok Ok, estuvo fuerte A la larga voy a tener que comprarme otra botella Para tenerla aquí en el cuarto Solo para los 30 Espera, ¿dónde estoy? No, no es para acá ¡Me estoy poniendo muy nervioso! Es para acá Es un juego muy sin lugar, muy relajante Me gusta este juego Debo admitir que me gusta mucho este juego Pero tengo un problema con él Y es que este juego no se presta para el stream O sea Por el estilo de juego que yo hago No se presta Yo soy mucho de burlarme De estar haciendo desmadre con el juego De estar más asustado Es más adrenalina Y este juego es muy calmado Que me gusta Me gusta Pero Este Lo que pasa es que siento que este juego Sería mejor para jugarlo solo, tranquilo En tu cuarto Un día Un día Un día relajado O sea Así que básicamente Los Hollow Knight Son para mí Una especie de Josh Chat Una oportunidad para platicar con la gente Que está en el chat Eh El Sky no lo conozco Ok Ahí está Ahora sí Oh mierda No 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 Ope Bueno Así que tú digas Relajante Relajante Este juego No pues Ya Busadito de mierda No sabes lo que me costaste Hijo de ti Espera ¿Qué? Espera ¿Por aquí ya no hay camino? ¿Cómo? ¿Cómo? Me estás diciendo Que vine aquí en mal ¿No? No me Juego no 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 llego Voy a recuperar Mi alma Y jamás En mi puta vida Volvo a pisar ese lugar ¿Eh? Esto Esto me pareció Una total grosería Pero bueno Pero bueno Pero bueno Se pone que ese minicuife Siempre tiene que aparecer Ahorita tengo unas ganas enormes De un cigarro ¿Qué necesito que no? Ahorita no fumo Llevo ahorita dos días sin fumar Los días que sí he fumado Me he fumado un cigarro ya O sea Lo que sí le bajé en chinga Le bajé bastante el cigarro de calor Alma Por el amor De todo Lo santo Ven para acá Gracias Ahora No hay nada que valga la pena Checar aquí No O sea Me parece Ofensivo El hecho de que De que no hubiera nada O sea Solo perdí Vida y geo A lo pendejo Básicamente Pues Vamos a cañón nublado Y Yo creo que Lo vamos a dejar por ahí Más que nada Porque mañana Tengo que trabajar Y Debo levantarme temprano Para checar Las cosas Más que todavía No he terminado De checar un equipo Que estoy checando No ¡Ay! Me quiero morir Vamos a terminar El gameplay ¿Aquí tengo papá? No Esta parte Está bloqueada Se va para recuperar Vida Tampoco Ay Es que Igual No debería estar Aquí todavía Este detalle Bueno Vamos a encontrar Una banca Y ahí Lo vamos a dejar La banca Más cercana Está aquí ¿Arriba? ¡Sí! Ay no Realmente No me gusta Nada Este salto Ni la parte Más cercana Menos Cuando solo Tengo Una pista De vida ¡Ah! ¡No! Déjame llegar A la banca Por favor Déjame llegar A la banca Ay ok Bueno chicos La data Estuvo chido Pero Vamos a dejarlo Por hoy Ay Vamos a hacerle Una raid A alguien A quien Estaría bien Vamos a buscar Quien está jugando Hollow Knight Mañana igual Va a haber Va a haber stream Mañana igual Va a haber stream Dos espectadores Dos espectadores Dos espectadores Catorce Bueno Estábamos hablando De rap Vamos a buscar ¿Qué pasa Si yo busco Rap aquí? Saryuki Perú Veinte espectadores Mira Ya tiene un espectador Va a hacerle Una raid A pedrete Siete ¡Ah! No va algo Madre Nada más pasen Denle seguir Porque siempre es bueno Para apoyar A los A los que están Creando contenido nuevo Y pues Nos vemos Deja que Voy a dejar que empiece La raid Quiero ver la reacción De la persona Y yo me voy a ir despidiendo Bye bye chicos Espero que les haya gustado Nos vemos Mañana Con Hellblade Iniciar Raid Iniciar Gracias.